Merkel dice adiós. No se presentará a la reelección y deja a la dirección del partido. La canciller de Alemania, Angela Merkel, deja el liderazgo de su partido, la Unión Demócrata Cristiana. No se presentará a las elecciones internas en el próximo congreso de la CDU en diciembre. Tampoco concurrirá a las próximas elecciones. Este es su último mandato como canciller. Tras 18 años al frente, la líder del centro derecha alemán da un paso atrás. Seguirá siendo canciller hasta 2021. Merkel, de 63 años, ha sufrido un profundo desgaste en los últimos años y especialmente en las últimas elecciones regionales.